En lo que refiere a la carne, la Unión Europea se planta en 70.000 toneladas por año, en lo que es criticado por las gremiales que no aceptan esta oferta. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el doctor Pablo Servino, salió hablando del tema. Había una expectativa totalmente distinta, creemos que es una pena, esperemos que se reviertan, no va a ser fácil seguramente, pero entendemos que el bloque Mercosur es un bloque muy importante a nivel de lo que significa la producción de carne, la exportación de carne al resto del mundo y entendemos que sería una pena realmente, una lástima que no se llegara a interpretar debidamente eso de parte de la Unión Europea, nada más ni nada menos. Yo creo sobre todo en aras de lograr lo que es la integración a nivel del mundo, de los distintos sectores, distintos bloques, cada uno produciendo dentro de lo que más capacitado está y por ese lado entonces, repito, creo que sería una lástima que esto no llegara a buen puerto. También es verdad que hay que destacarlo, es positivo el hecho de que se esté negociando, eso ya es algo que alienta y que abre expectativas y esperanzas de que de alguna manera esto se ajuste. Tenemos también la reunión de la OMC en Buenos Aires ahora en diciembre y ahí también hay otro gran partido para jugar y buscar la forma de poder nivelar el mundo, las distintas regiones, los distintos países, cada uno con su historia, cada uno con su realidad, pero nos parece que el mundo debería sincerarse mucho en todo lo que es el comercio mundial y como hemos estado diciendo también, no es cuestión de producir los alimentos suficientes, sino más importante la distribución, ¿no? O sea que por ahí pasa la llave del éxito si lo que se busca realmente es buscar la forma de disminuir el hambre y la pobreza del mundo, ¿no?